Música Son periños lady gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien, pero a cosas las que navegamos y las volamos Y las privadas ya te estronamos las vacas y sin Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumeta de guac, esta estructura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron la clave en caliente, desafanaron, música y cocaine Me gusta el ambo pero es el merced, esa es muy bella y se deja querer Le gusta ver si quiere mi cartier Oh 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 ah Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Diracodidón, diracodidón Macabélico sonando las güeras bailando con beats malandro Pobre encapuchada, bélica, no pasa nada Nadie las para, ¿quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júbalo y Betón trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en la cara Estos y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina